Seis como un jarro de agua fría, sinceramente ¿Qué me estáis pasando por aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡A tomar por culo! ¡Eres muta becota para dejarte a conseguir! ¡La puta madre que me parió, bro! ¡La puta madre que me parió! ¡A tomar por culo! ¡El smurf! ¡Ah, se ha ascendido! ¡Ahora cuatro! ¡Vamos, coño! ¡Ah, qué rabia de pavo, tío! ¡Qué rabia de pavo de mierda! ¡Qué partida más rara, chat! ¡Lo más raro de mí! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Me da mucha rabia, tío! ¡Me da mucha rabia! ¡Es que... ¡Si este pavo puede, tío! ¡Que es un Fortnite player, moco!